¡Suscríbete al canal! Una Caldiví que se había desaparecido de las redes sociales. Caldiví es una rapera americana para los que no la conocen. Que yo dudo que haya gente que no la conozca. Para mí la conocen. Porque ahora mismo se podría decir que Caldiví es la artista femenino más pegada del momento. En el área latina está Carol G. La más pegada del momento. Y en el área anglosajón está Caldiví. Ahora, ahora mismo. Ahora mismo yo no escucho a más nadie que no sea Caldiví. Entonces, ¿qué pasa? Caldiví de repente vimos que venía trabajando constantemente y como que hizo como una pausa. No sé yo. ¿Y dónde está Caldiví? Y todo el mundo deja que Caldiví. La gente siempre está pendiente a su cuenta. Y tenía ya varios días sin publicar. No encontramos que Caldiví de repente publica un barrigón. Caldiví. Y es que Caldiví está embarazada. Yo entiendo el hecho y comprendo el hecho de que artistas de esa magnitud, ni siquiera esa magnitud, aunque sea más chiquito, los artistas tienen que cuidarse a la hora. Y principalmente femenino así. Tienen que cuidarse a la hora de publicar un embarazo porque la gente tiende a ser mala, le desea muchas cosas malas. Le tiene odio. O sea, se inventan pilas de vainas y hasta le desean cosas que no son. Tú me estás entendiendo. Aparte de que las mujeres, cuando están en esa condición o no condición en ese estado, mejor dicho, en estado de embarazo, se ofenden porque su hormona está rebosada, o sea, revolotada. Y tienden a ser más sensibles. Yo sé que quizá los comentarios puedan dar duro. Hay mujeres que no le hacen daño, pero hay mujeres que sí. Y obviamente, de un artista que esté en esa condición y diga o no condición, vuelvo y digo estado, o que esté en ese estado y se sienta mal, su pareja también va a sufrir que ella se sienta mal por los fanáticos, porque quizá los fanáticos lo están ofendiendo y cosas así. Ella lo publicó después que tuvo un barrigón. La barriga de Cardi B yo entiendo que tiene que tener. Ahora mismo, por cómo se ve, eso soy yo adivinando. Algunos seis, siete meses. Y ella tiene que estar como dos meses para parir. Faltando como dos meses para parir. Y vamos a ver entonces la foto. Mira la foto. Eso fue lo que más me llamó la atención, Albert. Mira, en la foto de abajo tú te encuentras a Offset con su niña muy grande que está la niña de Cardi B. No la pongas, sino tú te encuentras a Offset, verdad? Mira, que él publicó el día del que ya publicó el día del padre. A partir de ahí entonces ella había hecho un silencio en las redes sociales, no había publicado nada y de repente salta con su con las tres fotos de arriba. La tres últimas fotos que son las que más me impacta. Póngelas, Albert. Tú vas a ver, las fotos que más me impacta son estas. Mira, la primera es obviamente ella con su cuerpo y su cosa agarrándose la barriga, pintada de blanco. Desde los senos. Hasta el ombligo allá abajo, vea, agarrando la barriga. Muy artística esa foto. Yo me la encuentro muy, muy, muy bacana. Al lado se encuentra con su con su esposo Offset y del otro lado se encuentra entonces con su niña chiquita disfrazada. La gente dice de una vez que eso es disfrazada de tal diosa, de tal vaina. Eso no es diosa. Ella está disfrazándose como de una cultura. Fácilmente los africanos se eviten así. No quiere decir que los africanos son diabólicos. Escucho, porque de una vez usted se va a dedicar, no, porque ella está disfrazada de que de la diosa, qué sé yo cuánta, Sahara, y tal vaina. Las fotos son muy, muy, muy artísticas. Y me llama la atención el hecho de que es, o sea, es muy, como muy, muy llamativo. Y me encanta. Ha sido de tanto impacto esas fotos. Primero porque era Carl Levy. Segundo porque nadie sabía que estaba embarazado. Y tercero porque en realidad causan un impacto y tú te la encuentras. Mira, qué bacano. Uf, la gente no, pero mira. Y cada foto tiene ciento. La primera tiene casi doscientos mil comentarios. Y la segunda y la tercera tienen muchos comentarios, muchos comentarios. No sé específicamente cuánto. Vi la primera porque la primera fue cuando ella la publicó y dijo, pero mira, y se le llenó entonces la caja de comentarios en el Instagram. Y te puedo decir. Que me gustaría. Que la pastora Maggi ya anunciando su embarazo. Tengo una sesión de foto artística parecida. Digo la pastora Maggi por lo siguiente. Porque la pastora Maggi. No es. O sea, ella es artista. Claro que sí. Pero ahora mismo no se no se ha hecho una sesión de foto. Y si se hace una sesión de foto, como yo le estoy diciendo, sería la primera en romper y abrir camino el paradigma. O sea, de romper con la tradición de que quizá está endemoniado un cristiano por el hecho de hacer eso. O endemoniada específicamente. O sea, siendo mujer. Ah, no, que esa mujer está endemoniada. Porque mira, mira la foto que se tiró, la sesión de foto que se tiró. Sé que va a crear mucha crítica, pero si la pastora Maggi de verdad. Se lleva de mi consejo y se hace una sesión de foto no parecida, no inspirada en lo de Caldiví así mismo con su barrigón afuera. Caldivina, que se vea así artista. Se va a ver muy, 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 muy bacana. Va a crear mucho comentario y no solamente para crear comentario, sino para que se vuelva tendencia. Y ahí entonces aprovechar y sacar entonces su disco. Si ella se lleva de mí. Su disco no, su sencillo. Si ella se lleva de mí, hace eso y saca su sencillo con su barrigón. Vamos a tener en el elenco de Skyling dentro de los talentos. Vamos a tener una estrella porque aunque se levanta en crítica contra ella, yo sé que lo mismo que la critican a ella son los fanáticos que le van a dar like y van a apoyarla. Y yo sé que a usted le gusta toda esa vaina. Porque yo sé que dentro de todo usted es una persona que si usted critica la foto ahora más y usted es hipócrita porque también usted le da like a Caldiví. Entonces, ¿por qué a Caldiví sí y a la patóra Maggi si ella lo hace? No. Yo no estoy, yo no estoy, yo la estoy convenciendo. Yo la estoy convenciendo porque ella es, tiene esa mentalidad como de que, ay no, como que le da, como de temor. Esa es la mentalidad que tiene. De temor. Ella no tiene la mente abierta. Ella no tiene la mente cerrada, perdón. Ella la tiene abierta y entiende muchas cosas, pero tiene temor. Entonces, como amigo que soy tuyo, Maggi, te hago un llamado desde este video diciéndote que hagas tu sesión de foto inspirado en la sesión de foto de Caldiví. Y de una vez saque todo de tu disco, tu sencillo, con un video musical, con tu barriga, se te va tu barriga. Con pintura aquí, como ella lo tiene así, con pintura. Para que seas mundialmente reconocida. Yo te estoy dando la palabra Maggi. Así que, yo creo que ya todo va a depender. Yo creo que a partir de este consejo que yo le doy a Maggi, ya todo va a depender de ella. Si ella lo hace, vamos a tener dentro del elenco de Skylin, una estrella pegada mundialmente, que le va a robar los caramelos a todas las chamaquitas que están sonando ahora en el mundo cristiano. Esto es Skylin Radio. Ponga lo que usted opine en la caja de comentarios, denle like y comparte el video. Skylinradio.com, la emisora online, que no se olvide. Y etiquete a Maggi aquí, mándale el mail a Maggi por leer, para que Maggi se anime los que están conmigo.